He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentir desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba cuando me hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra al recelo que está en mi corazón Recordaba hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones ver cómo se burlan si hablan del amor El amor he sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un inestado a ti pero sé que no podré dejarte amarte Recordaba hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones ver cómo se burlan si hablan del amor El amor he sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un inestado a ti pero sé que no podré dejar de amarte Quise ser indiferente un inestado a ti pero sé que no podré dejar de amarte